Esta es una actividad que está muy afianzada dentro de la institución del Centro de Educación Física y también muy insertada dentro de las escuelas que gracias a Dios lo han tomado con muchísimo gusto. Nosotros trabajamos campamentos, acantonamiento y jornadas de vida de la naturaleza. También tenemos bicicleteadas que también está hecho en torno a la vida de la naturaleza. Hacemos campamentos, ya te voy diciendo, desde la salita de 5 en los jardines en tercer grado y en séptimo grado. Acantonamiento en salitas de 4, jornada de vida de la naturaleza con los nenes de la salita de 3 y las bicicleteadas las hacemos con quinto grado. O sea que realmente la oferta que tenemos es muy grande. Y diferencias entre ellos hay muchísimas. Por ejemplo, en una jornada con una salita de 3, lo que hacemos es ir desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y se hacen todos trabajos relacionados con la vida de la naturaleza, campamentos. Búsqueda del tesoro, armar collage, descubrir distintas formas dentro de la naturaleza, cómo movernos en la naturaleza con los más chiquititos. Ya en la salita de 4, que es el acantonamiento, en la salita de 4 los chicos se quedan a dormir en el jardín. En la primera experiencia que tienen, a nivel institución, fuera de la casa, quedándose a dormir. Por eso buscamos siempre un lugar que sea realmente conocido para ellos, que no les cause cierto temor. Sabemos que hay chicos que por ahí no tienen esta experiencia, más allá de los abuelos, cosas así. Y bueno, ya en salita de 5 sí, ya nos vamos de campamento, vamos un día completo desde las 9 de la mañana al otro día de las 9 de la mañana, con la diferencia que, por ejemplo, el Jardín 85 ha decidido y ya lo tiene institucionalizado, realizarlo en Coronda. El Jardín 254 lo realiza acá, igual que las otras instituciones, lo hacemos en el predio de Atil, en San Carlos Sur, que realmente es un lugar espectacular. Los chicos de tercer grado y de séptimo grado también van a Coronda, pero ya uno va pensando en que cada año que van pasando, uno profundiza más las actividades, trabajamos más, séptimo grado trabaja más todo lo que es el cuidado del medio ambiente, todo lo que es basura cero, la relación con la gente de la población, las características que tiene la población de Coronda, que es completamente diferente a la nuestra. Y bueno, eso también hace que el chico no vaya solamente a invadir el lugar, sino que también se apropie del lugar, conozca este lugar tan hermoso que es el río, que nosotros no lo tenemos cerca. Así que realmente para variantes tenemos un montón. Isabel, sabemos que esta planta campamentil en Coronda depende de la provincia, está debidamente equipada, ¿cómo son las instalaciones para los papás que por ahí nunca fueron a recorrerla y mandan a sus hijos al campamento? Bueno, la primera impresión lo tienen los papás que van con la salita de 5, que lloran más los papás que los chicos que se van, porque realmente, que dónde irán, que cómo será, pero es como vos decís, el lugar está completamente acondicionado para que los chicos la pasen bien, para que no corran riesgos, con todas las medidas de seguridad que tiene que tener. Tiene dormis para, son dormitorios largos con 32 cuchetas cada lugar, tiene agua caliente, tiene baños para ducharse, tiene que por supuesto no los vamos a duchar porque si tenemos que duchar a los 60 chicos que llevamos nos volvemos locos. Pero realmente está todo acondicionado con cocina, comedor, un comedor con lugar para 150 personas, tiene un predio arbolado espectacular, tiene una pileta que gracias a Dios está todo cerrado ya ahora, así que no tenemos cero riesgo y tenemos el río a 400 metros que nos da la posibilidad también de interactuar con la arena, con los camalotes, con las búsquedas del tesoro, ahí al lado del río. Es más, hasta nos acostumbramos y vamos a pescar también. Exactamente, ya vamos a ver imágenes también de todas las actividades que ustedes hacen, un registro fotográfico bastante importante también. Sí, sí, realmente hoy por hoy, gracias a Dios con esto de la tecnología, se hace un buen registro y lo bueno es que le da la tranquilidad a los papás que vienen, porque entonces uno muestra todos estos registros que fue haciendo, de que realmente, pero los chicos, vamos a caminar desde la planta hasta el balneario Carancho Triste. Uy, pero está lejos, ¿cuánto está? Dos kilómetros y medio, ¡ay, mi hijo! Yo te puedo asegurar, Bárbara, que cuando nosotros volvemos nos queremos sentar y los chicos no paran de correr, de jugar, porque realmente vamos parando como corresponde, llevamos agua, descansamos, vemos de acuerdo al calor y al clima a qué hora nos conviene marchar, a qué hora no nos conviene marchar. Así que que se queden tranquilos, que realmente disfrutan, pero disfrutan. Y te cuento cuando hacemos el puente, porque cuando hacemos el puente de un árbol al otro, la verdad que los chicos la pasan bárbaro y sería una pena que los papás, por miedo, los chicos pierdan de disfrutar de esta experiencia.